Varias patrullas del sistema de emergencias 911 fueron alertadas que a bordo de un carro huían dos hombres que habían cometido un robo a mano armada. Según la Policía Nacional Civil, al sistema avisaron que los supuestos ladrones escapaban en un carro blanco, por lo que las patrullas se activaron y localizaron el vehículo en la entrada de la carretera que desde Acajutla conduce a Sonsonate, frente al monumento de los 450 años de la cabecera departamental. La policía detuvo la marcha del carro sospechoso y bajó a dos de los ocupantes, que al revisar la unidad no les encontró ningún ilícito y fueron dejados en libertad. Los individuos cuyos nombres no fueron proporcionados por las autoridades policiales tenían tatuajes alusivos a una estructura criminal, pero al revisar sus documentos y las placas del carro no les aparecía nada anormal. Los dos individuos permanecieron boca abajo en la calle mientras la policía realizaba el procedimiento. Los conductores que pasaron por el lugar observaron el carro estacionado, las patrullas y a los sospechosos. Adriana Andino, TBS Noticias.